¿Qué tal? El título de este video ya te dice de qué va. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. Finalmente llegó el estreno de la película de Dragon Ball Z, la resolución de Freezer. Hace algún rato acabo de regresar de dicha premiere, ya tengo mis ideas, ya tengo todo mi review básicamente estructurada y quiero hablar de esto en el siguiente video. Seguramente para cuando suba esto ya habrán pasado algunos días, pero sentir la necesidad de hacer el video precisamente después de verla, en el instante después de verla. Porque creo que ahora es cuando tengo toda esa energía acumulada, toda esa ira, todo ese poder, todo eso que quizás con el transcurso de los días podría perder y obviamente la opinión perdiera objetividad. Mi recomendación. Pero no era la experiencia que yo me estaba imaginando que sería. Es muy buena. La trama empieza rozando como que con un aire bastante interesante o al menos lo que tú puedes ver en el trailer era bastante interesante. El poderoso emperador regresa después de tantos años y ahora regresa con una nueva transformación, o mejor dicho como dijeron en la película, una nueva evolución, Golden Freezer. El cabrón ya se hizo doradito, ya es un caballero dorado de Saint Seiya. Y ahora está a la par del poder de Goku en estado Super Saiyajin Dios. La batalla como dije es increíble, pero la trama en sí o la manera de contar la historia deja mucho que desear. Tú te imaginabas hace algunos 10, 15 años que si volvieran a hacer películas de Dragon Ball Z como las hacían antes, que iban a ser más oscuras, iban a ser todavía más sangrientas, iban a ser más jodidas. Pero totalmente fuera de eso, esta película no tiene violencia exagerada, no tiene una violencia que realmente te haga sentir que te estremeces en la silla. Porque de hecho la violencia es bastante simplista, es bastante genérica, no te ofrece esa emoción, ese plus que debería de ser ver una batalla de esas proporciones. Si tú te imaginabas que la pelea de Freezer con Goku en el planeta Namikusei, en la serie original, estuvo cabrón y estaba gruesa, imagínate cuando los dos están a la par del nivel de un dios. La pelea debería ser brutal, debería ser sangrienta, y no lo es. Es una pelea que si bien se mira muy bonita, se mira impresionante, no tiene la crudeza que tenía la serie, y por lo tanto pierde mucho realismo. De por sí Dragon Ball Z nunca ha tenido el realismo que lo caracterice, pero en este apartado pierde bastante fuerza la película, dejando de lado que no tiene bastante violencia. Es aberrante a veces ver como un simple diálogo, un simple comentario, ya sea con la voz original que tú conoces de siempre, cambia totalmente la personalidad de un personaje. Puedes escuchar comentarios de Goku, puedes escuchar la voz verdadera de Goku desde el inicio de la película hasta el final, y a veces cosas que dice, que hace pensar, este tipo, a la persona que dobla a Goku, ¿se le olvidó cómo interpretarlo o qué le pasó? Ya no sabe pensar como solía pensar Goku, o es que sencillamente los diálogos cambiaron y él solo está haciendo su trabajo. Pero yo creo que gran parte de las personas que doblan, que se dedican a prestar su voz, su valiosa voz, es darle ese toque, y es lo que hacía Mario Castañeda en el caso de Goku, es lo que hacía Mario Castañeda antes, le daba ese toque que lo hacía inigualable, lo hacía especial, hacía Goku, de ser la voz chillona que se escucha en japonés, le hacía la voz tan entrañable y tan llena de fuerza cuando se convirtió en Super Saiyan. Pasa lo mismo con Vegeta, cuando tú lo escuchas decir algunas cosas, si es la voz de Vegeta, si se mira como Vegeta, si actúa a veces como Vegeta, pero tiene de repente algunos comentarios o algunas maneras de expresarse, que sencillamente te hacen pensar que ya no saben interpretar al personaje al 100%, que con los años perdieron ese toque, que lo hacía a René, ay cabrón, no me acuerdo como se llama el güey que dobla a Vegeta, pero se llama a René algo, lo hacía interpretar bien a Vegeta, ahora, si es la voz, si tiene algo de Vegeta, pero ya no es crudo, ya no es frío, ya no es calculador, ya no es tan orgulloso, en la, vaya, en la película pasada lo viste bailando bingo, lo viste haciendo el ridículo y era la voz de Vegeta, y tú por más que te tallabas los ojos no podías dejar de verlo y no podías dejar de desear que fuera mentira, que tus ojos se estuvieran engañando, pero era totalmente de cierto, tú estabas viendo a Vegeta haciendo una estupidez, una ridiculez, y en esta película, si bien no pasa eso, tiene a veces comentarios que te sacan un poco de quicio, que te molestan un poco porque dices, Vegeta es un genio, ¿por qué pregunta eso? ¿por qué dice eso? ¿qué acaso tiene mierda en la cabeza? pasa lo mismo con Goku, creo que ahora el Goku, este Goku está demasiado alivianado, es demasiado buena onda, Goku se caracteriza por ser buena onda, por ser un güey chido, un güey con el que puedes cotorrear, con el que te puedes ir a luchar unas chéveres y no pasa nada, pero este Goku es demasiado, demasiado bueno, demasiado alivianado, incluso se pasa con el personaje principal en esta ocasión, Freezer, se pasa de buena onda y se pasa de platicador, y es como si todo lo que hubieras visto en la saga, en la serie original, como si ya se lo tomaran a burla, como si ya no lo tomaran tan en serio, como si no se acordara que ese Freezer fue el mismo cabrón que hizo pinches cachitos a Krillin, como si no se acordara que fue el mismo que casi los mata, como si no se acordara que fue el mismo personaje que los hizo pasar momentos de tensión pura, es como si esta pelicula te recontara una nueva version muy light de lo que fue Dragon Ball 7 en sus años dorados, yo si tengo dentro de mi algo de desilusión, esperaba un poco más, esperaba un poco más de crudeza a la trama, esperaba un poco más de fuerza, no sé, de energía, tuvo que tener mucha energía, y es precisamente de lo que carece desde el inicio hasta el fin, si tiene batallas impresionantes como ya dije, si tiene gráficos muy bonitos, si se ve la animación increíble, si te hacen vibrar las voces en cierto punto, las voces originales, la mayoría son las voces originales, pero algo de la esencia de Dragon Ball Z ya no está ahí, se perdió, se perdió con los años, ya sea porque cambiaron totalmente los diálogos en la película original, ya no los obligan a actuar como antes, o si muy sencillamente las personas que lo doblan ya no lo saben interpretar de manera tan específica como lo hacían en los años dorados, sea por la razón que sea, Dragon Ball, sencillamente ya no va a funcionar como película, y por más que te guste, por más que te complace, por más que quisieras que fuera la película soñada o la película del año, no lo va a ser, nunca lo ha sido y nunca lo será, es una buena película para pasar el rato, es una buena película para que te la descargues gratis, es una buena película para que compres pirata, es una buena película incluso para rentar, pero no es la película del año, no es la película que tú siempre quisiste ver de Dragon Ball Z, es solo una película más, que si este es el inicio de la nueva serie, mira que de verdad, mis expectativas al menos, mis expectativas están bajas, no creo que vaya a ser la gran cosa la serie, si este es el inicio, puntuación, yo creo que la película merece un 6, por los viejos tiempos, porque te hace de cierta manera recordar, cosas que ya creías muy 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 en el pasado, de cierta forma te las trae, aquí a la actualidad, pero no con la misma fuerza, ni con la misma intensidad, como lo hacían antes, es un vistazo, muy muy leve, de lo que era anteriormente Dragon Ball, es más, cualquier película que mires de Dragon Ball, de las películas viejas, es mucho mejor que esta, no se trata simplemente de que se vea bien, ni de que se escuche bien, sino de que la trama, sea lo que te embrolle, sea lo que te envuelva, y se vuelva, perdurable en tu mente, no me gustó mucho esta película, no la odié, es entretenida, pero siento que, mi espera no valió la pena, y creo que de este error, aprenderé para posiblemente, en el futuro, ya no tener tanto, tanta esperanza, con este tipo de películas, porque sencillamente, hay que reconocerlo, no funcionan, no funcionan como lo solían, hacer antes, y la verdad es que, nunca van a volver a funcionar, es algo que tenemos que asimilar, y pues ni modo, esa época se pasó, bueno, hasta aquí quiero dejar este video, era solamente una pequeña impresión, que tenía de esto, espero que te cuides, que te la pases bien, si decides ir a verla al cine, que bueno, igual tal vez tú tengas, una opinión totalmente distinta a la mía, lo cual es totalmente válido, se vale, y pues nada, nos veremos en el siguiente video, te mando besitos en el culito, hasta la próxima, chao. Chau. 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 Chau.